Que Dios les guarde y les bendiga a mis amados hermanos, un gustazo saludarlos a todos en este sábado 1 de julio de 2023. Estamos en nuestra serie de devocionales El Poder de Tus Palabras, hoy es el día 26 y ya nos acercamos al final de esta serie de devocionales y nos quedan pocos días y el devocional de hoy se titula Prudencia, Paciencia y Presencia. Prudencia, Paciencia y Presencia. Parece trabalenguas, pero esta frase viene de una frase popular en España y ya les explicaré bien cómo va. Por lo pronto les digo que vamos a leer la Palabra de Dios, Proverbios 25, 15, 23 y 27. Tres Proverbios más, nos acercamos al fin del libro de Proverbios y también al fin de esta serie. Y bueno, ha sido de muchísima bendición estudiar la Palabra de Dios. Espero que para todos vayamos a los últimos devocionales en los próximos días y escuchemos la voz de nuestro Señor. Gracias Padre Santo porque siempre tienes alimento espiritual para nosotros. Permítenos degustar, Señor, el manjar que tú has preparado para que hoy nos alimentemos, para que seamos transformados, alimentados, Señor, por tu hermosa Palabra. Llénanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a leer Proverbios 25, 15, 23 y 27. Pero antes déjenme explicarles de dónde viene el título de este devocional. Prudencia, Paciencia y Presencia, que parece trabalenguas, pero viene de una frase, esto no está en la Biblia, es una frase popular de la cultura en España, que, bueno, mucha gente la dice, algunos la dicen más corta de lo que es, otros la dicen mal. Y esto es lo que yo encontré, que es la versión original de esta frase. Ahí les va. Paciencia y prudencia, verbal continencia, no exhibir excesiva ciencia, presencia y ausencia, con sabienda conveniencia. Dicen que así era la frase original. Y repito, esto no es palabra de Dios, seriamente, pero es una frase de sabiduría popular de la cultura española que dice cosas muy similares a las que hemos venido diciendo nosotros en algunos de los devocionales en esta serie. Así es que me parece bueno traerla aquí para simplemente un refrán de sabiduría popular. La leo otra vez. Paciencia y prudencia, verbal continencia. Esto es básicamente lo que hemos dicho en muchos devocionales. Es que pienses lo que dices, que no hables impulsivamente. Esa verborrea que a veces nos da, que se nos salen las palabras y no pensamos y cometemos imprudencias. No, mejor seamos pacientes, pensemos las cosas, seamos calmados, mesurados, sabios, cautelosos. Luego dice el dicho, no exhibir excesiva ciencia. O sea, no utilices tus palabras para presumir lo mucho que sabes, ¿no? Con palabras rimbombantes, humillando a los demás porque según tú sabes mucho, no. Sé humilde. Y termina diciendo presencia y ausencia con sabienda conveniencia. Esta es la parte que menos me gusta del dicho porque creo que se puede malinterpretar. Mi abuelita me decía un dicho cuando vivía y cuando yo era más niño. Mi abuelita siempre decía este dicho, date a deseo y olerás a poleo. Déjate ver cada rato y olerás a gato. O sea, date a deseo, date a desear, ¿no? Y todo el mundo te va a querer. Si te dejas ver cada rato, pues ya se van a acostumbrar a tu presencia y nadie te va a querer. No me encanta la frase porque se puede malinterpretar como un asunto de interés, ¿no? Yo me voy a desear o como de creerte muy, creerte superior a los demás o creerte más valioso que los demás. Y yo no me dejo ver. Pero si tiene algo, si la interpretamos inteligentemente, puede tener algo de verdad en el sentido de que, como dice esta frase, presencia y ausencia con sabienda conveniencia. No se trata de interés, se trata de que te hagas presente cuando te debes hacer presente. Que estés presente para la gente que necesita que estés presente, para los tuyos. Y también que estés ausente cuando tengas que estar ausente. No vayas a los lugares donde no debes estar. No vayas a los lugares donde se te trata mal o donde encuentras tentaciones en las que vas a caer. Presencia y ausencia con sabienda conveniencia. Pero bueno, no estamos aquí para interpretar esta frase. Esta es simplemente una frase de la sabiduría de la cultura popular. Estamos aquí para leer la palabra de Dios. Así es que vamos a Proverbios 25, 15, 23 y 27. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 25, 15. Con paciencia se convence al gobernante. Palabra amable quiebra la resistencia. Con paciencia se convence al gobernante. Palabra amable quiebra la resistencia. Como decía también mi abuelita, estoy recordando mucho hoy mi abuelita. Más se logra con miel que con hiel. Es un dicho popular también. Dice la Biblia, la palabra en 25, 23. El viento del norte provoca la lluvia. La lengua embustera, rostros airados. Los proverbios a menudo comparan las cosas de la naturaleza con las cosas de los seres humanos. Y dice el proverbista. El viento del norte provoca la lluvia. Y la lengua embustera, la lengua mentirosa, la lengua que engaña, provoca rostros airados. Por eso seamos prudentes. Y luego termina diciendo el último proverbio que quiero que estudiemos hoy. Esto es Proverbios 25, 27. No es bueno comer mucha miel ni empacharse de honores. La miel es rica, por supuesto, pero no te puedes comer dos toneladas de miel. No es bueno, te mueres. Así tampoco es bueno empacharse de honores. Hay gente que se emborracha de sentirse superior a los demás porque le dicen que hace algo bien. Se sube en su ladrillo y se cree superior que los demás. Bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy con tres enseñanzas que están basadas, estas enseñanzas, en estos textos bíblicos, por supuesto. Pero digamos que el formato de la enseñanza tiene que ver con esta frase que les leí al principio. Paciencia, prudencia y presencia. Vamos a hablar de cada una de ellas. Número uno, prudencia. ¿Qué es eso de la prudencia, mis queridos hermanos? Nos lo dice aquí el texto, ¿verdad? Tiene que ver con... Y nos lo dicen los proverbios en todo lo que hemos leído. Varios proverbios traducen la palabra que a veces se traduce como sabio o como entendido, como el prudente. Aquel que no es impulsivo. Aquel que no actúa sin pensar, irracionalmente. Y básicamente todos los proverbios, no solo en el uso de la lengua, sino en muchas otras cosas. En el uso del dinero, en las relaciones, en la obediencia a Dios. El libro de proverbios está lleno de esta encomienda, de este imperativo, de este mandato de parte de Dios. De este consejo de sabiduría. Sean prudentes, seamos prudentes. Vivamos la vida con prudencia. A menudo, a menudo todos tenemos decisiones que hemos tomado que nos arrepentimos. Cosas que hicimos, que hicimos para qué hice eso, que causaron dolor, o que simplemente nos detuvo nuestro crecimiento. Y Dios nos da oportunidades de seguir adelante, por supuesto. Y siempre hay restauración y siempre de todo se aprende. Hasta de los errores se aprende. Pero si fuéramos más prudentes, cometeríamos menos errores. Tendríamos menos cosas que lamentar. Por eso seamos prudentes. Y una de las cosas en las que más prudencia debemos tener es en el uso de nuestras palabras. Y ya hemos hablado mucho sobre eso. Así es que continuamos con la siguiente, que es paciencia. Número uno, prudencia. Número dos, paciencia. A veces usamos más nuestras palabras porque no tenemos paciencia con los demás. Somos intolerantes con los demás. La primera cosa que dice alguien que no me gustó, ah, es que dijiste esto, no me gustó como lo dijiste, porque me sentí ofendido, porque me sentí lastimado, porque no me gustó, ya te enojas y ya respondes mal. O ya tomas venganza, o ya dices tú también algo feo, o estás enojado durante todo el día. Paciencia los unos con los otros. Seamos pacientes. Respondamos con paciencia ante las cosas que alguien dice que no nos gusta. Que alguien me dijo algo que no me gustó, por la razón que sea. Porque fue muy rudo, porque pareció que me estaba diciendo algo que me menospreciaba, o lo que sea. Seamos pacientes, seamos pacientes. En vez de responder con enojo, en vez de vengarnos luego, luego, en vez de voltear la tortilla inmediatamente, tengamos tolerancia. Pensemos por un momento, ¿por qué esa persona hizo eso? Platiquémoslo. Oye, no me gustó que hayas hecho eso. ¿Qué quieres decir? Prudencia, paciencia, en vez de tener esta verborrea, esta incontinencia verbal. Todo, absolutamente todo lo sacas. Tengamos continencia verbal. Me gusta, ¿cómo lo dice esta frase? Verbal continencia, que tu boca no sea un grifo sin filtro. Hay algunos que a veces somos un grifo sin filtro, ¿no? Todo lo sacas y por eso somos imprudentes, ¿no? Digo, hay ejemplos muy, muy, ¿cómo decirlo, no? Pues muy, muy coloquiales de cómo nos pasa esto a veces, ¿no? Vas con la señora del supermercado y lo vi que nos pasó a nosotros, a la familia alguna vez. Con la señora de la cajera del supermercado, vas comprando tus galletas y ves a la cajera y ves que tiene panza, ¿no? Y tú piensas que está embarazada. Y le dices, ay, señora, ¿cómo está? Qué bonito, qué bueno, qué bonita se ve embarazada. O, ¿para cuándo nace el bebé? Un día nos pasó así, que estaba la señora con las galletas y no encontraba el precio de las galletas y ya había tardado mucho y ya se estaba desesperando. Y le dice a un pariente, ándele, señora, ya mejor márquenlas así, si no le va a salir el bebé con cara de galleta. Y dice la señorita, no estoy embarazada. O el clásico, no sé si han visto ustedes el video en YouTube, es una clásica noticia que están entrevistando a las personas de una escuela. No me acuerdo qué había pasado, alguna cosa que había pasado en la escuela, un asunto de seguridad, no sé, terremoto, incendio, no sé, y le están preguntando a una de las maestras. El reportero le dice a la maestra, veo que usted está embarazada. Y contesta la maestra, no, es panza normal. Porque no tenemos esta prudencia, esta paciencia, verbal continencia, sino que decimos todo lo que pensamos y ofendimos a alguien y ya quedamos en ridículo. Y ahora, estos son ejemplos muy burdos, la verdad, pero a veces nos pasa eso en la vida con cosas mucho más serias. No solamente un ridículo breve ahí frente a la televisión, sino algo más serio que dañe nuestras relaciones con los demás, que dañe nuestra reputación o que dañe la reputación de alguien. Tengamos verbal continencia. Y por último, presencia. Presencia. Usa tus palabras, mi querido hermano, para amar. Es con nuestras palabras con las que nos hacemos presente. El día de hoy es bien interesante y triste ver jóvenes conviviendo, entre comillas, un grupo de 10 jóvenes supuestamente teniendo una tarde de convivencia, pero no están conviviendo entre ellos, todos están en su celular, viendo Facebook, viendo TikTok, viendo Instagram. ¿Dónde está la convivencia? Mis hermanos, estemos presentes en nuestras relaciones. Utilicemos nuestras palabras para estar presente. Para estar ahí, para el que nos necesita. Para decirle a tu esposa, te amo. Para decirle a tu amigo, estoy contigo. Para decirle a tus hijos, estoy orgulloso de ti, nunca te voy a abandonar. Prudencia, paciencia y presencia. Hagamos buen uso de nuestras palabras. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias porque siempre tienes algo que decirnos. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.